Bueno, recién te contaba de la aplicación Rivadavia en contacto, esta aplicación administrada por el área de tecnología del municipio, donde los vecinos van a poder comenzar a reportar situaciones que se den en tiempo real o directamente desde la calle a través del celular comunicarse con el municipio de Rivadavia. Para charlar un poquito de esto, saludamos a Edgar Alarcón, que es el responsable del área de tecnologías del municipio. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, buen día. Gracias. Bien, bien. Charlar un poquito y que me cuentes en detalle de qué se trata esta aplicación. Bueno, la aplicación es justamente para eso, para que el ciudadano tenga una herramienta más para poder comunicarse con el municipio, poder generar reportes, reclamos, consultas, mediante una aplicación que está hecha para los teléfonos, pero también una aplicación que pueden utilizar por la computadora. Está, está. ¿Y ya se puede comenzar a usar en estos momentos? Sí, sí, sí. Desde el día de ayer que se publicó, está activa, está para todos los ciudadanos y en realidad estamos lanzándolo por etapas. Nosotros estuvimos todo el año pasado trabajando con la aplicación para que los funcionarios conocieran bien todo el funcionamiento, para nosotros adaptarnos al sistema, para irlo llevando poco a poco y después cuando lo lanzáramos al ciudadano en general ya tuviéramos el conocimiento de cómo funcionaba para hacer todos los trámites más rápidos. Así que por ahora lo que hicimos fue lanzarlo enfocado primeramente a los caminos rurales, a todo el reporte de los estados de los caminos para que los productores puedan señalar en dónde tiene algún problema el camino, si está cortado, si está en mal estado o algo así, pero hay una segunda opción dentro de la generación de reportes que te permite generar un reporte en general de cualquier tipo para todos los ciudadanos, para que también le empiecen a usar todos los ciudadanos. Ajá, perfecto. O sea, la aplicación en realidad está disponible para descargarla en el teléfono, en el Play Store de Android o en el Apple Store de iOS, para que lo descarguen en el teléfono. La descarga es muy sencilla, la aplicación no pesa mucho, la descargan, se registran, tienen cuatro opciones para registrarse, una es con su cuenta de Gmail, otra con su cuenta de Facebook, otra con su cuenta de Twitter o con un correo electrónico. Cualquiera de esas opciones les puede servir. La idea de que se registren en el sistema, más allá de que nosotros tengamos registrado el usuario, es para que el ciudadano después pueda darle un seguimiento a su reclamo, para que no quede como un reclamo sin nombre, por así decirlo. Entonces, de esta forma van a poder ir viendo el seguimiento de su reclamo. En realidad, en el estado, una vez que está el reporte, les va apareciendo cuál es el estado del reporte y en qué área se está trabajando en ese momento. Por decirte algo, si hay un reclamo de algún tema que tenga que ver con tecnología, les va a aparecer que está asignado el área de tecnología y van a ver qué es lo que está haciendo tecnología, les contesta si hay necesidad y el ciudadano les puede también contestar. O sea, se pueden mandar como mensajes dentro de la aplicación y al final, cuando está resuelto, obviamente les llega una notificación al teléfono donde les dice que ya el trámite está resuelto y el ciudadano puede decir si está todo correcto o no está todo correcto o simplemente darse por enterado que ya está su reporte resuelto. Cuando esté funcionando a pleno, por ejemplo, un vecino quiere quejarse por perros vagabundos que andan en la calle. ¿Va directamente al área de zoonosis ese reclamo? Efectivamente, va a tener una opción que va a decir zoonosis y va a tener diferentes opciones, por ejemplo, perros en la calle, perros molestos, ruidos molestos en la noche, animales sueldos. Todas esas opciones en realidad se van a ir habilitando poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo en estos reportes generales cuáles son como que las opciones que más, o cuáles son los reclamos que más están solicitando. Entonces, de esa forma nosotros los vamos habilitando, porque si no te abro un abanico de opciones, que por ahí el ciudadano se va a confundir, va a decir no, no sé ni para dónde le tenía que dar. Entonces, por eso dejamos una opción en general para después nosotros irlo filtrando y acomodando en cada una de las secciones. Perfecto, perfecto. Así que cualquier tipo de reporte, cualquier tipo de reclamo se va a poder hacer a través de la aplicación. Sí, sí, sí. Y en realidad la aplicación después tiene un universo muy amplio. Está enfocada en los reportes, pero bueno, también la misma aplicación en un futuro próximo va a poder tener la posibilidad de iniciar trámites municipales. Por ejemplo, la obtención del carnet de conducir. Desde la misma aplicación vas a poder iniciar tu trámite para que vayas ya directamente al lugar donde tienes que ir, por ejemplo, a ir a hacer el curso o con un horario para que vayas a la oficina de tránsito. O la parte de habilitaciones municipales, que también va a llevar todo un seguimiento. Poder iniciar ese trámite en línea sin necesidad de tener que ir físicamente, ir viendo cuál es el estado, qué es lo que te está faltando. Te digo, poco a poco va a ir creciendo la aplicación porque está diseñada para eso, para que vaya creciendo y para que se vayan generando más opciones. Bueno, acá la tengo instalada en mi teléfono. Y me salta una página que dice a partir de Android 6.0 se introdujo un nuevo modelo de permisos donde el usuario puede conceder o denegar permisos individualmente a una aplicación tales como el acceso a la cámara o el micrófono. Para el correcto funcionamiento de esta aplicación es necesario que se conceda acceso a las siguientes funciones. Conocer su ubicación ayuda a mejorar la precisión y me dice estado desconocido. Almacenamiento, estado desconocido, solicitar permiso. Ahí tengo que entrar. Claro, sí. Esas son opciones de las aplicaciones que muchas aplicaciones en realidad te lo tiran todo en un listado y no vale darse aceptar. Nosotros tratamos de ser un poquito más transparentes en ese sentido. Lo único que hay que hacer es en permitir, permitir la primera vez y ya después la aplicación siempre lo va a tener habilitado. ¿Para qué es esto? Para que puedas subir fotografías a tu reporte. Ajá. Que sea lo que tengas que reportar. Puedas agregar una fotografía. Obviamente que puedas escribir el texto y bueno, que te permita trabajar con otras aplicaciones como es Facebook o Twitter para el registro más sencillo. Bueno, y después pide, selecciona el modo de ingreso, lo puede hacer por Facebook, por Gmail o por Twitter. Así es. Y cuando seleccionas ese ingreso, en realidad, cuando entras de nuevo a la aplicación, si por alguna razón te sacó, vuelves a seleccionar esa aplicación con la que quisiste ingresar y ya directamente te entra al sistema. No tienes que estar recordando al usuario y la contraseña. ¿Es indiferente, Edgar, que ingreses con Facebook, con Gmail o con Twitter, cualquiera de las tres? ¿Es lo mismo? Sí, es completamente indiferente. Ajá. Después, una vez que empiezan a usar la aplicación, también tienen la parte web de la aplicación, que es exactamente lo mismo, inclusive por ahí con unas funcionalidades un poquito más avanzadas, que es por la página rec.rivadaviencontacto.gov con velarga.ar, que tienes las mismas funciones, puedes ingresar también con tu Facebook que registraste, y ahí tienes la opción de poder ir editando tu perfil como para rellenarle más datos, poner tu número de documento, poner la dirección de tu casa, que sea más sencillo después de ir generando reportes. En realidad es únicamente con esa finalidad. Y ahí también puedes agregar otros accesos para linkear tu Twitter, para linkear tu Gmail, lo que necesites. Pero básicamente es así, el registro es como lo estás haciendo ahora, que es muy sencillo. Si seleccionas, por ejemplo, Facebook, nada más lo tocas, te va a pedir acceso a la aplicación de Facebook, Facebook te va a decir, autorizas a esta otra aplicación para obtener tus datos, que es tu correo y tu nombre, y listo, con eso queda registrado. Bueno, después me apareció una página que dice, mis solicitudes, visualizar el estado de mis solicitudes, mis datos personales, ver o editar mis datos de usuario, guía de uso y portal web municipal. Claro, bueno, eso es lo que tiene la aplicación. Fíjate que del lado derecho, en la parte de abajo, tienes un simbolito. Más. Claro, ahí es donde creas el nuevo reporte. Ah, perfecto. Ahí está, nuevo reporte. Ahí te aparecen dos opciones, que una debe ser caminos rurales y la segunda sección debe ser otros servicios sin especificar. Perfecto, perfecto. Ahí en otros servicios, ahí puedes ya generar un reporte de lo que necesites. Te digo, esos reportes... Caminos rurales y otros servicios no... Una canasta general, y ya después nosotros los vamos mandando a las áreas que son. Bueno, yo ahora te voy a mandar un reporte, no, no, pero en serio, en serio, bueno, vos me dirás después si lo recibiste o no. Sí, 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 perfecto, mejor. Bueno, y desde ayer que se puso en funcionamiento, ¿ya ha habido algún tipo de reporte de caminos rurales en el hogar? Sí, sí, en realidad también nosotros antes de ponerlo público ya habíamos hecho nuestros propios reportes de caminos rurales para irlos acomodando, para ir teniendo el seguimiento. Pero sí, también hemos tenido registros, registros de personas que están empezando a usar la aplicación y que han empezado a generar diferentes tipos de reportes. Perfecto. Añadir imagen también se puede mandar una foto, por ejemplo. Claro, agregas una foto al reporte que estás haciendo. No sé, por ejemplo, quiero reportar que un cordón cuneta está roto. Claro. Agregas la foto del cordón cuneta, tiene la parte de geoposición, la parte de arriba en la dirección, donde dejas ahí la dirección exacta y entonces ya nosotros nos aparece un mapa donde tenemos que ir puntualmente a ese lugar. Perfecto. Bueno, ahora te estoy mandando entonces un reportecito para ver si lo recibiste o no. ¿Eh? Perfecto. Bueno, te digo, la aplicación es muy sencilla de usar, es básicamente sencillo en el proceso y te digo, lo que estamos tratando de generar es más transparencia en todos los procesos, qué es lo que venimos haciendo realmente, cada que hay algún reporte en la municipalidad, sigue el mismo procedimiento. Esto lo que le da al ciudadano es ver qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces creen que entra un reporte y queda en la nada. Con esto, cuando menos sabes en dónde está tu reporte o si en algún momento queda trabado por alguna razón, sabes exactamente a quién recurrir y decirle, mira, sabes que yo que tengo mi reporte, se quedó atorado en esta parte, ¿qué es lo que pasó? O si por alguna razón tenemos que tardarnos más de lo debido y demás, el mismo funcionario o el responsable de ese reporte te va a contestar y te va a decir, ¿sabes qué? Tuvimos tal inconveniente, lo vamos a resolver en tantos días y así tienes tú el seguimiento de todo lo que está pasando. Buenísimo. Para que la gente se sume y la misma gente, los mismos usuarios, los mismos contribuyentes van a ir haciendo las diferentes secciones de esta aplicación. Sí, en realidad yo los invito a todos que se bajen la aplicación o que entren por la página, se registren en el sistema y empiecen a generar los reportes que tienen que generar. No necesariamente tienen que ser puntualmente por una situación, o sea, pueden empezar a generar reportes de diferentes situaciones. La realidad es que lo tienen que usar para que nosotros mismos empecemos a lo que te decía, hacer crecer ese universo de opciones y que realmente las opciones que estén en la aplicación sean opciones que el ciudadano común empiece a utilizar. También otra cosa para destacar es que no nada más es para la Ciudad de América, es para todo el distrito. Se pueden hacer, lo puede descargar cualquier persona del distrito y generar sus... Sus reportes de González Moreno, de Fortín, de San Sirena, Rupel o cualquier localidad del distrito. Claro, sí, sí, sí. No está limitado a la Ciudad de América. Es una aplicación para todo el distrito y obviamente para trabajar con todas las áreas municipales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Edgar, ¿algo más para agregar? No, mira, justo estoy en el punto digital porque hoy arrancamos el curso de robótica para niños. Ajá. La verdad que tuvimos una muy buena convocatoria, tuvimos que abrir dos cupos, tenemos una limitante de 20 alumnos, sobre todo por los equipos que tenemos. Mira vos. En el punto digital, así que tenemos dos cupos y ahora está por arrancar en cinco minutos y... ¿Desde qué edad es eso, Edgar? ¿Perdón? ¿Desde qué edad? Era de 7 a 11 años. Ajá. De 7 a 11 años, te digo era porque ya está cerrado todas las inscripciones. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención que se hayan adoptado tantos chicos porque a veces pensamos que por ahí no les llama la atención o no quieren saber nada de eso y la verdad que la convocatoria fue muy buena. Buenísimo. Así que tienen dos diferentes grupos. Claro, tenemos un grupo de 7 a 9 años y otro grupo de 9 a... va de 10 a 12. Bueno, suma como para que los chicos no anden en la calle. Eso, sin dudas. Claro, en realidad también siempre nosotros lo estamos haciendo después de que termina la colonia para que los chicos que siguen de vacaciones tengan otras actividades para hacer. también tuvimos en enero un ciclo de cine anime que también funcionó bastante bien que era un tipo de cine diferente que era para todas las edades y también tuvimos una buena aceptación así que son cosas que nos quedan para seguir desarrollando durante todo este año. Perfecto. Edgar, te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Igualmente, un abrazo a ti y un saludo a toda tu audiencia. Chau, chau, hasta luego. Edgar Lanjón, encargado del área de tecnologías del municipio de Rivadavia, nos contaba sobre esta aplicación Rivadavia en contacto con la cual los...